Entrando un poco en la fotografía, ¿no? En la actualidad. Von der Leyen, guerra de Ucrania durante el fin de semana. ¿Qué es lo que está pasando en la guerra de Ucrania? Que se nos ha salido completamente del foco. Yo creo que ya empezábamos a plantear que iba a salir del foco. Lo que nos faltaba era el elemento, ¿no? Que lo iba a expulsar y en este caso ha sido todo el lío en Israel, ¿no? Desde la Casa Blanca se ha intentado trasladar la idea de que el presupuesto de Estados Unidos se puede permitir varias guerras a la vez. Hemos visto a Janet Yellen, hemos visto a Joe Biden haciendo declaraciones en este sentido. También es cierto que se está intentando aprovechar la aprobación de un paquete de ayuda financiera a Israel precisamente para enviar más fondos a Kiev. Es una especie de caballo de Troya que se está intentando hacer desde la Casa Blanca. Pero ya los medios norteamericanos están ayudando a Washington claramente a modificar la narrativa. Se están preparando las condiciones para una rendición del régimen de Zelensky. Hay que decirlo muy alto y claro. Se va a disfrazar de acuerdo de paz. El problema es que ahora Putin a lo mejor no quiere, ¿no? La idea es culparle a él directamente a Zelensky del fracaso de una contraofensiva que nunca tuvo posibilidades. Aquí lo hemos expuesto en numerosas ocasiones. Ahora es algo que se admite sin tapujos. Primero fue hace unos días el artículo de la revista Time, un artículo que la verdad es que es muy revelador. Publicación que ha pasado de nombrar al presidente ucraniano persona del año a ponerle a los pies de los caballos, revelando que sus colaboradores cercanos no confían en él, admitiendo lo que algunos llevamos tiempo señalando textualmente, que las fuerzas militares ucranianas han sido diezmalas, que se ha sacrificado a buena parte de la juventud del país. Algo muy importante que nos está diciendo. Cuando decía Joe Biden aquello de que la guerra sería hasta que cayera el último ucraniano y Zelensky también estaba en esa línea, pues eso ha provocado muchas críticas dentro del propio ejército. La moral está por los suelos. La corrupción es incontrolable, según decían los propios colaboradores de Zelensky a la revista Time. Y casi al mismo tiempo que se publicaba este reportaje, pues también hemos conocido la llamada telefónica de los dos bromistas rusos a Meloni, donde admitía que Europa está cansada ya de los fracasos de la guerra y la agencia Reuters justo el viernes desvelaba la realidad de un ejército que sabe que no será capaz de aguantar otro invierno más. Todo esto se produce justo antes de la visita de Von der Leyen. No es casual. En política las casualidades no existen. En la vida ya existen cada vez menos, ¿no? Pero en política no existen nunca. Y como anticipamos aquí hace meses, la guerra para Kiev terminó en verano, pero como no podía aceptar su derrota, pues la larga en un camino sin retorno del que no puede salir, ¿no? Mientras sigue pidiendo apoyo financiero. Como Estados Unidos ahora no tiene barra libre, están en esa negociación para esa prórroga presupuestaria de la que hemos hablado también en tantas ocasiones, pues ahora va a ser Europa la que pague la factura. Y a eso ha ido la presidenta de la Comisión Europea, a Ucrania, a decir a Zelensky, no te preocupes, el dinero de los contribuyentes europeos te va a seguir llegando y, además, te ponemos sobre la mesa el caramelo de la adhesión del país a la Unión Europea. No vas a entrar en la OTAN de ningún modo. Vas a entrar en la OTAN, pero sí vas a entrar en la Unión Europea. Hace cuatro días hemos conocido también un informe que dice que las reformas en Ucrania van avanzando. Bueno, pues yo le recomendaría a la señora Wanderleyen que se cogiera su mismo informe de 2021, donde dice que Ucrania es uno de los países más corruptos del mundo. Eso es algo que no ha mejorado en estos dos años. En todo caso, ha empeorado. Los Estados miembros están rechazando ahora mismo darle el paquete financiero de 50.000 millones de euros para los próximos cuatro años. Y, en realidad, el premio gordo es la entrada en la Unión Europea. Porque esto permitiría que, según los propios datos de los técnicos de Bruselas, tener acceso a unos 186.000 millones de euros en los próximos siete años. Y esto es lo más importante. Convirtiendo a muchos Estados europeos actuales en pagadores netos por primera vez. Cuidado, porque la PAC, la Política Agrícola Común, se va a tener que repartir entre más países. Y Ucrania es un país eminentemente agrícola. Las subvenciones agrícolas se van a recortar en una quinta parte para los países actuales. Porque, aplicando las normas de la Unión Europea ampliada, Ucrania podría recibir en torno a 96.000 millones de euros de la Política Agrícola Común de la Unión Europea. Lo cual, si se lo damos a Ucrania, otros lo dejan apercibir. Se está hablando de una reducción de un 20% de ayudas por hectárea. Un dinero que serviría para endulzar, si quieres llamarlo así, el acuerdo de rendición. Que, tal como apuntaba este fin de semana la Academia Americana NBC, ya se está elaborando. Ya hay conversaciones. Funcionarios estadounidenses, funcionarios europeos y funcionarios de Kiev. Y el problema es que Putin va a intentar estirar la cuerda lo máximo posible, porque tiene la sartén por el mango. No podemos descartar alguna salida de tono de Zelensky. Esta mañana ya se volvió a hablar de la central de Zaporilla. La central de Zaporilla está siendo atacada con drones por Ucrania desde hace meses, prácticamente sin que nadie informe de ello. La Casa Blanca ya ha percibido a Zelensky en varias ocasiones. Y la OTAN quiere solucionar el tema poniendo dinero sobre la mesa y con montañas de propaganda. Que, al final, yo creo que es lo único que tenemos claro, ¿no? Que es ese clásico modus operandi y, por lo tanto, poder variar el foco y poder centrarse en Israel, en Gaza y en ese nuevo Oriente Medio que no es nada más ni nada menos que la evolución de lo que nos decía ya Zviniel Brzezinski, ¿verdad? Presidente de la Comisión Trilateral, secretario de Estado de Estados Unidos, un hombre de los Rockefeller y que en su libro El tablero de ajedrez planteaba que primero había que romper Eurasia. Esto ya se ha hecho con el Maidán y con la guerra de Ucrania y Rusia y ahora el objetivo es reconfigurar ese Oriente Medio para acabar con las posibilidades de ascenso de China, que esa es la partida que vamos a empezar a jugar a partir de ahora y supongo que hasta el año 2030. La guerra de Israel, esos motivos, Lorenzo, económicos y geopolíticos que a veces se quedan un poco ocultos en la fotografía. Antes habéis comentado algo con Iturralde, le mando además un abrazo desde aquí y tú diste algunas claves también la semana pasada. El viaje de Blinken, este que se está produciendo, que se ha producido en los últimos días, es para obtener apoyo, porque la idea es atraer a Egipto y Jordania al proyecto energético y comercial de Israel. Sé que quiere recuperar el viejo sueño de Ben Gurion para crear un canal que sirva de alternativa al canal de Suez. Esto, algunos pensaban que era alguna especie de idea conspiranoica que salía de algunos terminares mediáticos determinados, pero cuando Ever Given, recordará, se quedó atascado en el canal en el año 2021, se empezaron a plantear ideas para intentar reducir esa dependencia que tenemos del canal de Suez, fundamental para el transporte y el comercio mundial. Y entonces, Netanyahu aprovechó para sacar ese proyecto otra vez de la manga. Este es uno de los planes de Ben Gurion, estamos hablando de los años 50, los años 60 del pasado siglo, primer ministro de Israel que quería crear otro canal, que se abriría el Mar Rojo desde Gaza y que múltiples fuentes indican que es el objetivo actual de las intervenciones militares de Netanyahu para así convertirse en centro logístico mundial de comercio y de energía al mismo tiempo que golpea el plan chino de la franja y la ruta de la seda. La semana pasada también dabas tú algunas claves en este sentido. Este canal es un corredor alrededor de 260 kilómetros que reduciría la importancia de Egipto. Esto se está mencionando mucho en Turquía porque Turquía tenía conversaciones con Israel para poner esto en marcha, ahora esas conversaciones se han mantenido o se han detenido y atribuyen los turcos este plan a la alianza con Arabia Saudí tutelada desde Estados Unidos porque Arabia Saudí sería otro de los beneficiarios porque conseguiría tener otra ruta alternativa también para poder facilitar hidrocarburos a Europa. A eso se refería Netanyahu en el vídeo que se viralizó la semana pasada en la que aparecía días antes del ataque de Hamas del 7 de octubre con un mapa hablando de un corredor de paz y de prosperidad lo que no decía es que se construiría esa paz y la prosperidad sobre los cadáveres de los palestinos y promoviendo la deportación de los que sigan vivos tras la contienda como ha demostrado el documento de su propio Ministerio de Inteligencia que contempla la deportación de 2,2 millones de palestinos primero a la península del Sinaí y luego mandándolos a países del Mediterráneo entre ellos a España y a Grecia a Italia no van a ir paradigmático también ya vemos cuál es la estructura de poder en Europa este proyecto es muy antiguo vuelve al primer plano por dos factores el intento de China por tejer lazos de paz entre los países de Oriente Medio estaba ya prácticamente todo hecho lo hemos estado hablando durante muchos veces China ¿qué necesita para su ruta de la seda? paz necesita comercio necesita que Irán y Arabia Saudí se sientan en la mesa lo había conseguido también le venía bien que Arabia Saudí e Israel se sentaran lo que pasa es que el acuerdo entre Arabia Saudí e Israel estaba promovido por Estados Unidos y estaba promovido precisamente para intentar fomentar este cambio en la estructura de poder y luego en segundo lugar muy importante y que tiene relación con lo de Ucrania la necesidad que tiene Europa de gas que no proceda de Rusia lo cual quiere aprovechar Israel tomando los yacimientos que se encuentran frente a las costas de Gaza ¿por qué nadie habla de esto? ¿por qué nadie habla? porque la declaración de la guerra ilegal de Netanyahu contra Gaza es una continuación de la invasión de Gaza de 2008-2009 operación plomo fundido cuyo objetivo era la ocupación militar total de Gaza pues para confiscar las reservas marítimas de gas natural de Palestina que están frente a las costas de Gaza tras la invasión los yacimientos de gas palestino fueron confiscados de facto por Israel siendo evidentemente el derecho internacional y un año después de la operación plomo fundido Tel Aviv anunció que sorpresa José Antonio que había descubierto un yacimiento de gas natural que es el que hoy conocemos como Leviatán que también vaya nombrecito que le han puesto que le han puesto al yacimiento de gas natural que está frente a las costas de Israel bueno tendríamos que decir frente a las costas de Gaza hay otro yacimiento que es el de Tamar en el mismo lugar descubierto en el año 2009 que es el que está ahora detenido y es el que opera Chevron la norteamericana Chevron ¿no? Entonces Leviatán es según dijo el propio gobierno de Israel el proyecto energético más importante de la historia alberga recursos explotables valorados en unos 600.000 millones de metros cúbicos de gas natural y es perfecto precisamente para solucionar los problemas de demanda Israel le prometió a Alemania que iba a compensar parte del gas que no pudieran comprar a los rusos en este nuevo mundo de las sanciones ¿no? Y Arabia Saudí se beneficia porque también tiene muchas infraestructuras en este sentido también este corredor energético gasista también quiere tener alrededor una serie de instalaciones de ocio hoteles viviendas de lujo etcétera etcétera y ahí esto engarza también con las ciudades esas que está promoviendo Arabia Saudí muy cerquita de toda esta infraestructura y entonces bueno pues todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando analizamos lo que sucede ¿qué pasa? ¿cuál es el problema aquí? que a Egipto hay que atraerle y a Jordania hay que atraerle a la OTAN porque Egipto es uno de los países que tienen más necesidades de importación sobre todo de cereales se ha visto muy perjudicado por toda la crisis del grano y entonces antes le compraba mucho a Rusia Egipto le quiere seguir comprando a Rusia pero Blinken le ha dicho mira deja de comprarle a Rusia nosotros te damos el cereal ucraniano te damos dinerito te damos inversiones que es lo que ha hecho Estados Unidos siempre con Jordania y con Egipto recordemos que el principal país donde ha metido dinero exterior Estados Unidos siempre ha sido Israel y luego los otros dos han sido Jordania y Egipto y entonces conseguimos que estos países pues den un visto bueno a un proyecto que en principio pues no respaldaban demasiado ¿no? como vemos hay muchísimos elementos en esta guerra que no tienen nada que ver con la religión que no tienen nada que ver con la lucha de los judíos contra los musulmanes los de Arabia Saudí son musulmanes también lo que pasa es que son sunís y como son sunís hablan inglés ahora también hablan ruso en la OPEC pero fundamentalmente hablan inglés y entonces tenemos un escenario en el que Arabia Saudí Qatar Emiratos Árabes e Israel Estados Unidos son aliados por un lado y por el otro tenemos a una Irán y a una China que está quedando un poco fuera de juego sin saber hasta qué punto puede tener esto implicaciones en su desarrollo de la ruta de la seda cuando el gobierno de Israel dijo que ya tenía su 11S sobre la mesa estaban diciendo la verdad ya tienen su 11S sobre la mesa ahora veremos hasta dónde llega esa guerra contra el terror de José Antonio aquí en España en el plano empresarial dos cuestiones también importantes fusiones políticas nacionalizaciones parciales como elemento clave del medio plazo en una recesión a la que va entrando la economía y en la que España se está frenando seco bueno es que los datos económicos españoles son verdaderamente terroríficos excepto el producto interior bruto que es el que mantiene como es un indicador retrasado mantiene un poco la pauta pero vamos en los niveles de empleo el dato peor de creación de empleo de 2015 tuvimos en octubre los bancos están empezando a sacarse encima créditos dudosos créditos fallidos 12.000 millones de euros se están poniendo en el mercado la crisis industrial es evidente esta mañana han salido PMIs pero miren el PMI manufacturero el PMI manufacturero lleva meses mostrando una recesión absoluta y solo hace falta ver el consumo de gas para darse cuenta el consumo de gas también está en mínimos ¿por qué? porque muchas industrias no están realizando los mismos trabajos o no están realizando la misma producción que planteaban antes estamos a punto de vivir una ola de nacionalizaciones vamos a ver a la SEPI a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales entrar en el capital de energéticas esto a lo mejor a alguno le puede sorprender pero esto es uno de los planes fundamentales que están sobre la mesa se habla mucho de la quita de deuda de Cataluña pero debajo hay un pacto para iniciar una ola de nacionalizaciones y para promover fusiones con intereses políticos el gobierno en funciones de Pedro Sánchez ahora mismo está analizando cuánto va a comprar de varias empresas que ellos consideran estratégicas como Telefónica Repsol Iberdrola Endesa o Naturi de Endesa no sé qué van a comprar tendrán que hablar con Meloni si quieren comprar algo de Endesa porque Endesa no es una empresa española por mucho que se diga es una empresa italiana precisamente es una empresa italiana porque se la entregó Zapatero a los italianos se lo intentó entregar a los catalanes no pudo luego aparecieron los caballeros blancos de E.ON en Alemania y al final se lo regalaron a los italianos esto ha salido a la luz después de que finalmente la SEPI admitiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que valora entrar en el capital de Telefónica no ha especificado el número de acciones a comprar podría estar en torno al 5% esto supondría una inversión de unos mil millones pero el Estado no quiere entrar solo en solitario no quiere hacer esta operación en solitario en Telefónica el plan y esto es lo que nos está diciendo y es lo relevante aquí es aprovechar para que Indra entre en el capital de Telefónica que es un desembarco que responde a la idea de fusionar ambas empresas esto es algo que quiere el gobierno desde hace mucho tiempo una idea que Calviño ya ha trasladado al presidente de Telefónica y Pallete le dijo que no que en ningún caso y que pretende crear un gigante militar y tecnológico que sea receptor de las ingentes cantidades de dinero que se van a destinar a los presupuestos de defensa en los próximos años Pallete lo sabía y fue a buscar apoyo refugio en los saudís en el fondo saudí en STC en la compañía tecnológica saudí que es la que es ahora mismo mayor accionista de Telefónica los saudís le dieron carrete le dijeron a Pallete vale de acuerdo nosotros realizamos esa inversión porque a nosotros nos interesa los saudís quieren hacer una fusión internacional de Telefónica entonces al final el entente cuál es el estado entra en el capital de Telefónica a los saudís se les garantiza que van a tener una rentabilidad porque si entra Indra también van a tener acceso de una manera a esos fondos en materia de defensa y en materia tecnológica y los saudís dejan vendido a Pallete y lo dejan en la estacada eso es lo que se está produciendo ahí esto no tiene nada que ver ni con el mercado ni con la economía ni con nada esto tiene que ver con criterios políticos y además con poner a las empresas nacionales al servicio de la OTAN esto también hay que decirlo porque aquí el objetivo número uno es que no entren fondos chinos a las empresas españolas y que si entra algún fondo árabe sea con el beneplácico gubernamental pero no hay ningún problema en que esté BlackRock en la nacionalidad de las compañías es que claro si dices esto algunos pues echan las manos a la cabeza pero hay que decirlo el emperador está desnudo y luego en el caso de las energéticas la nacionalización parcial va a ser muy complicada porque el sector está de uñas con la política adoptada por el departamento de Teresa Rivera durante estos últimos años evidentemente y luego hay un pacto entre el nacionalismo para la investidura y el PNV ha aprovechado toda la situación ha hablado con Junts y ha conseguido el visto bueno para que se promueva una fusión entre BBVA y CaixaBank esto no quiere decir que se vaya a producir es lo que quiere el PNV el PNV tiene el sueño húmedo desde hace mucho tiempo de recuperar la gestión de BBVA así se lo han trasladado a Guindos así se lo han trasladado al BCE el BCE no quiere que Carlos Torres siga de presidente de BBVA los señores de BBVA cuando yo digo esto se enfadan mucho pero es la verdad lo siento hay que decir las verdades del barquero y sería una buena forma de solucionar la crisis reputacional de BBVA con todo el tema Villarejo y colocar a Gori Golzarri vasco del gusto del PNV y que ahora mismo es el presidente de CaixaBank CaixaBank una entidad que el 17% de las acciones las tiene también el Estado la nueva entidad resultante tendría la sede en Barcelona con lo cual al final todos ganan y Junts y RC se vengan un poco de la estructura de CaixaBank que promovió pues la salida o el traslado de sedes fuera de Cataluña después del 1 vemos un caso más en el cual los intereses políticos se ponen por encima del de los ciudadanos y además pues se permitiría solucionar un problema dentro de la propia estructura de BBVA con esa crisis reputacional una de las múltiples maniobras que muestran que eso del mercado libre es un cuento es una entelequia que todo funciona a golpe de acuerdo bajo la mesa por intereses políticos que nada tienen que ver con el interés general ¿qué saldrá de esto? pues no lo sabemos pero que todas estas operaciones se están realizando y se están intentando sacar adelante es indudable ¿qué beneficio tendremos los ciudadanos? absolutamente ninguno reducción de entidades financieras veremos cómo se fomenta que determinados gobiernos regionales puedan aumentar su endeudamiento ad infinitum y al final pues lo pagaremos como con subidas de impuestos porque como bien sabes la recaudación fiscal ya se está empezando a resentir que es otro indicador claro de que estamos en un entorno recesivo y al año que viene vienen más impuestos algunos de la mano del pacto de PSOE y de sumar así que como suelo decir yo siempre en estos casos señores agarren su cartera porque como la vean estos desde luego se la van a abrir y le van a quitar vamos le van a quitar hasta el DNI el DNI José Antonio que ahora va a ser electrónico electrónico el miércoles si quieres entrar en ese futuro de España si ya tenemos investidura en ese escenario y amnistía si quieres ahí el miércoles nos emplazamos a entrar un poco que es lo que hay detrás también económicamente de ese acuerdo y cómo va a significar lo del FLA cuánto va a salir porque ahí hay tela que cortar de forma laboral también el FLA la gente no lo recuerda pero esto el PECA original es de Montoro es de Cristóbal Montoro es decir el fondo de liquidez autonómica tal como se diseña es verdad que luego un gobierno del PSOE se impulsa pero el FLA es un invento de Montoro para dar de comer a los partidos nacionalistas catalanes me gustaría hacer una precisión también porque sé que nos escuchan muchos amigos que bueno pues que son partidarios ¿no? de partidos nacionalistas o que son votantes y de máximo respetos en este sentido lo que les tengo que decir es que lo que quieren sus gobernantes no es recuperar un dinero que consideran que es suyo para el beneficio de los ciudadanos esto es para el beneficio de los políticos no va a llegar pues justo parece que nos corta esa conexión con Lorenzo Ramírez en un momento dejamos ese tema para el miércoles hasta aquí ese tiempo de business connection alrededor de lo que está sucediendo en la actualidad ojo a lo que está pasando con el submarino ruso y sobre todo al movimiento que también se va viendo alrededor de oriente medio que no para el movimiento sobre todo en movimiento de escalada Lorenzo que se nos ha cortado la conexión ¿se ha caído? sí lo dejamos para el miércoles ¿te parece? lo dejamos para el miércoles esa parte muy bien un abrazo buen día buen negocio Lorenzo igualmente lo dejamos para el miércoles 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 lo dejamos para el miércoles